No sé dónde estarás, paloma consentida No sé dónde estarás, pero mis labios no te olvidan Dejaste solo y triste nuestro nido Estoy tan mal que el rumbo ya he perdido Deseo de corazón no te hayan ofendido Y que tus lindas alas no se encuentren lastimadas Por si quieres volver un día conmigo Regreses con el alma ilusionada Aquí te esperaré, mirando siempre al horizonte Rezando porque pronto tú me puedas perdonar No tardes más, paloma, que las fuerzas me abandonan Pero ese amor tan tuyo nunca, nunca morirás Música Deseo de corazón no te hayan ofendido Y que tus lindas alas no se encuentren lastimadas Por si quieres volver un día conmigo Regreses con el alma ilusionada Aquí te esperaré, mirando siempre al horizonte Rezando porque pronto tú me puedas perdonar No tardes más, paloma, que las fuerzas me abandonan Pero ese amor tan tuyo nunca, nunca morirás Pero ese amor tan tuyo nunca, nunca morirás No tardes más, paloma, que las fuerzas me abandonan No tardes más, paloma, que las fuerzas me abandonan Un saludo